Después de un reñido casting para elegir a la nueva actriz infantil de una telenovela producida por Valentín Pimstein, Graciela Mauri era la niña elegida para representar un papel que se prolongaría por varios años. Sara García representaría a una nana que acompañaría a esta pequeña en sus desventuras. Era 1974, iniciaba Mundo de Juguete. En noviembre de 1974 inició la transmisión de la novela más larga de la historia con 612 capítulos. Cristina es una niña que busca tener una madre tras perder la suya en un accidente. Vive con su padre Mariano y su tía Mercedes. Estudia en un colegio de monjas donde trabajan amorosas maestras como la hermana Rosario, personificada por Irma Lozano, o la hermana Carmen, interpretada por Evita Muñoz Chachita. En el patio del colegio, Cristina descubre una casita encantada que solo ella ve. Invención de su escritor Luis Reyes de la Maza, en la cual vivía la nana Tomasita. Oye mi amor, traes una carita triste, es por las calificaciones, hoy es día que las entregan. Pero si fuiste la nana de mamita tantos años, ¿por qué no volviste a la casa de nosotros? Mira, te voy a ver, cuando volví, tu mamita ya no estaba. Tú estabas de interna en el colegio de las monjitas, y yo muy vieja para trabajar. Por eso alquilé esta casita, para tenerte muy cerca. Ay mi amor, pero nunca pensé tenerte tan cerca. Una vez comprados los derechos de papá corazón, su antecesora, un diario publicó que una niña se había suicidado por reunirse con su madre muerta, quien se le aparecía como en la trama, versión que nunca fue corroborada. Por lo que Valentín Pimstein, su productor, recurrió al personaje de una nana vieja, encarnada por Sara García. En tres años de telenovela, Cristina pasó por todo. De ella se enamoró un gorila, la mordió un gato con rabia, casi muere ahogada en Acapulco. Esta telenovela fue designada la mejor de 1974. Acapulco, 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 acapulco. Puntada más grande, sin duda alguna, fue que la pequeña Cristina realizó su primera comunión en Roma. En realidad, Graciela Maurici recibió el sacramento en aquellos lugares, pero no en el Vaticano, sino en otro templo donde se grababan las escenas para la telenovela. Después de Anícolos, fuimos a la Fontana de Trevi, que es una fonte preciosa y muy grande, con Ectuno, el dios del mar, y unos caballos enormes. La gente de todo el mundo que viene a Roma, a la Fontana de Trevi, va a arrojar una moneda, porque dice que si pides un deseo, se te concede, y además volverás algún día a Roma. Papá y yo aventamos unas monedas de 50 liras, y pedí que tú vengas con nosotros cuando Rodrigo haga su primera comunión. Yo rezaba porque vinieras cuanto antes, hija. ¿Por qué, nana? ¿Qué pasa? Nada. Que me voy a los Estados Unidos, hija. Me voy a ver a mi hijo y a mis nietos no llores, mi amor. ¿Y cuándo? Mañana, hija. Mañana mismo, porque ya tengo el boleto del avión. Nada. ¿Qué voy a hacer de ti? ¿Qué pasa? Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. ¡Qué bueno que construyan un edificio ahí! ¿Por qué dices que bueno? Ah, pues porque ese terreno llevaba abandonado, yo creo, como 10 años. Estaba lleno de maleza, porquería, hasta rana seguramente había ahí. No es cierto, no es cierto. No había rana, no había, no había maleza. Pero mi amor, ¿por qué dices eso? Yo muchas veces vi ese terreno. Como dice la hermana Carmela, estaba vacío, abandonado. Nunca hubo nada allí. Eso es lo que ustedes creen. Pero sí había algo. Lo más hermoso del universo. ¿Qué es lo más hermoso del universo? Había ahí un mundo de juguetes. ¡Mundo de juguetes! ¡Eso es el mundo de juguetes! Después de tres años, a la pequeña Cristina, interpretada por Graciela Mauri, le había sucedido de todo. Incluso el final fue impactante, ya que cuando ella fue a buscar a Sara García, su nana, se encontró con que la casa donde ella vivía nunca había existido. Solo existía allá un terreno baldío. Como impactante el final, fueron los tres años de esta larga y kilométrica telenovela que aún recordamos con cariño. ¡Vamos! Gracias.